desde allá venimos hoy sábado estamos invitados a un asado con el alex el papá de un amiguito de la emi del jardín emi la gente tiene toda la onda y por ese caminito nos tenemos que ir qué pasa loisa contigo bueno hay días mejores del mauro y jessica esos te dieron el tip jessica y mauro como no yo le vi a mi prima primero está ella sabe lo que es bueno prima un beso gracias por estas sillas que lo convenciste a mi marido y después lo vio de vuelta y piensa que fue que lo vio el camino como que se va poniendo cada vez más selvático es el jardín del alex lo conocen ustedes las tías cristina la tía ivonne a mi mamá lo conocen a alex que vino a comer una vez a casa te acordás que hablaba español con la esposa de los dos nenes bueno tiene un jardincito acá en heidelberg o cerca de heidelberg pero bueno el viste que es muy como te digo es muy jipillo y le gusta toda esta onda es así allá hay allá hay abejas llegamos y acá esta es la moto del alex y este es el jardín el jardín donde uno viene a pasar el día pero que uno no duerme acá a ver espera Eloisa espera un poquito dale la mano a popa oh no me perdí el blooper y ahora yo con este como lo hacemos y bueno y acá estamos ya mira qué árbol allá está allá está el alex pero lindo o sea bueno que tenés que tener buenos zapatos eh porque con chacletas nace acá tucu 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 pero muy bonito y ahora ya que comemos la pasta fruela ahora nos vamos a conocer por acá y que increíblemente yo quería venir por acá, hay como un escenario que construyeron los nazis y dice que la última vez que vino a cantar alguien acá fue María Cala la de la ópera, María es y este, allá vamos es como una hora de caminata de acá vamos a ver qué pasa con las patitas de Loisa que tiene sandalias, que no quiso ponerse campeones y bueno y vamos a ver qué pasa con el mal humor de nuestra pretinager que no sé qué le pasa hoy pero bueno sola hablo no, Mortuza no vive más ahí ahora vamos a tener que contarle a la tía Tamara que ahora estamos yendo acá estamos en el reinado de Mortu y acá festejaban la familia de Mortu y sus amigos hacían las partes las fiestas y había mucha gente venía todo todo el reino a las fiestas pero mamá pero acá hay mucho verde y allá abajo está la ciudad de Heidelberg y acá dijo el Ale que cuando se empieza el bosque vamos a encontrar una cabañita de Mortu no, no, no la cabañita no va a ser de Mortu y a la izquierda hay que doblar y acá escribía la familia de Mortu decía a la parte por favor dirigirse en esta dirección y allá vamos ¿eh? tenían todas las direcciones todo ¿qué dice? acá dice acá dice que para el lugar de la party en esta dirección así es dale a mí ¿no? tomando bimbole sí, ahí hacían fiestas uy, mira este caminito acá ya no podían ir más a caballos ¿no? o sí y acá vayan los caballos ahí iban los caballos también ¿por qué? ¿por qué mi amor? ah, el camino dijo que hacía zigzag zigzag este caminito es bastante finito y hay que ir en fila india no sé cómo lo hacían antes no lo hacían la india de caballo ah, los caballos venían por acá ¿tienes teléfonos? no, no tenían teléfonos antes no, tampoco no había televisión antes ¿y cómo vamos, Elo? no está brava esta caminata estamos haciendo una pausa acá estamos muertas de cansada mirá es que la subida es brava pero vamos despacito no puedo no puedo más no podés más más pausa esa cosa es 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 si llegamos allá luego la bajada vamos rapidísimo ¿no? el problema es ahora la subida creo yo tenés un porciento de tu computadora no la subida la subida la subida la subida la subida ok, ok hoy acá y dice que estamos ristis que lo hizo en esta sí, en esta dirección ay, qué energía papá pero falta poquito ah, este es el turn dale Eloisa acá nos vamos a una torre allá arriba pero Dalán nos vamos a la a la party que hacían dale entonces vamos a este ristum ves acá dice la la torre au si apala ay está todo bien ay 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 ¿cuánto? ay ay ocho ocho nueve 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 bueno o sea que otra vez se te acabó rapidísimo el el acu eh la batería de tu computador invisible no uno no 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 oh mamá oh acá acá que pasa ves algo no hay algo no 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 A ver. Acá. Acá hay un mensaje. ¿Qué dice este mensaje? Dice que es por acá, Elo. Una, dos y... Dos, pero menos de dos dice ahí. Menos. Es el signo de menos. Que faltan menos de dos. De dos kilómetros. O da de dos metros, mejor dicho. ¿Dos minutos? Dos. Chicas, llegamos. Ya. Este party. Muy cool. Vení, mamá. Llegamos. Llegamos. Mamá, vení, vení, vení. ¿Por qué motivos? Esto es como un teatro de verano. Sus fiestas. Sus fiestas. Sus reuniones. Políticas. Bueno, seguido. Y allá. Y allá. Eloisa, contame, ¿qué te parece este lugar? Bien. ¿Eh? Acá se ponían todos los reyes, creo yo, ¿no? ¿Ahí? Ah, no tenían ningún techo, tenían rosal. Nunca he sido así. Wow. Wow, increíble, ¿eh? ¿Cómo se ve esto? Esta remera, porque hoy tenemos partido a las doce de la noche. En Colombia. Colombia. Ey, hace fútbol. ¿Qué? Fútbol es todo lo que sea. Oh, guck mal, das hiero es muy bonito. Eloisa, ¿qué pasa acá? Das hiero es muy bonito. ¿Qué pasó ahí? Eloisa, ¿qué es esto? Es el torre del Marmotu. ¡Ah! ¡Qué lindo, dale, mamá! Si me estoy pensando en una hora, ahora estoy viendo atrás. ¿Arriba? Sí, arriba. No es porque me da un poquito. Bueno. Allá va la Emilita. Allá va la Eloisita. Yo te oí atrás de mamá porque me gusta la vista. Eloisa, contame. Contame una cosa. ¿Qué pasaba acá en esta torre? ¿Cómo no sabes? Tengo un mosquito acá atrás. Esto es corona, lógico. Wow, pero miren esto. Wow, es un zombie para el aire. No, pero acá vemos el castillo. Ven. ¡Au! Elo, Elo, ich hebe dich nur. Ich habe das im Zirkus gesehen. Man kann an den Haaren jemanden heben. Y allá está el carrito que te sube. Ja, und da ist der Königsstuhl. Da oben. Da oben. Wow. 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 Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Ja, y allá está el carrito que te sube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.